No puedo Un poquito Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien Hoy como vino en el título del video sabrán de qué se trata este video Y creo que se van a reír muchísimo, para muchísimo en este video Porque estoy haciendo este video como improvisado, como que no sé qué voy a decir No sé cómo voy a cantar Y antes de empezar, quiero presumirles aquí mi nuevo corte de cabello Si me sigues en Instagram, sabrás que me corté el cabello corto Y quise como cortármelo para que mi cabello estuviese más saludable Porque si me sigues desde hace tiempo, sabes que yo me he pintado mucho el cabello Haciéndomelo del balia y todas esas cosas Si les gustó, no olviden regalarme esos deditos arriba Pero ahora sí, si se quieren reír un poco de mí cantando Como ustedes saben, canto malísimo Quédense ahí y sigan viendo Chicos, antes de empezar con este video, quiero recordarles que estoy empezando a mandar saludos a esas personas Que me manden una captura de pantalla que tiene la campanita de notificaciones prendida a mi Instagram Así que al final del video voy a estar mandando saluditos Pero ahora sí, vamos a comenzar Tengo ganas de colocarme primer Me estoy colocando este Que es dermatológico Y lo voy a colocar en mis manos Tengo ganas de colocarme primer Y lo estoy colocando sobre todo mi rostro Ahora voy a colocar en toda mi carita Tengo ganas de colocarme base Y este es de huevo, es mi favorito Ahora voy a difuminar la base Para poderme ver linda Y si tú quieres yo sigo, sigo Voy a difuminar la base muy bien Para verme mucho más bonita Voy a colocarme un poco de corrector Y este es de beige, es cosmetic Me lo voy a colocar para iluminar un poco el rostro Voy a difuminar un poco con mi esponjita Para que no tengamos ojeras Voy a difuminar muy bien el corrector Y difuminamos muy bien el corrector Ahora voy a pasar a hacerme las EGEAS Y voy a utilizar este KTM Maybelline Y voy a rellenar mi ceja Muy bien Miento Si te digo que no me selló La cara con polvo traslucido Estoy utilizando este Que es de Wonder 2 Y me gusta mucho Voy a colocármelo sobre el correcto Crick criminal Crick criminal Polvo, polvo Sobre toda mi cara Eso me gusta mucho Polvo, mucho polvo Difuminar, difuminar Muy bien Chicos, creo que este es el challenge más difícil que yo he podido hacer Porque como hago este video como improvisado Y escuchar las canciones Y inventar lo que decir Me tiene loca Pero bueno, todo por ustedes Dime quién no le gusta colocarse el bronceador Voy a colocarme un poquito de bronceador Y este es mi favorito Que es el de Hula de Benefit Voy a colocarme bronceador Voy a perfilar mi rostro con esto Pero cómo olvidar la nariz Baby, no Me rehúso a no broncearme el rostrico Con el bronceador Sin olvidar un poquito de rubor Voy a colocarme un poquito en el cachetico Para verme más linda Y estoy utilizando este Que es de Benefit Y es uno de mis favoritos Así que voy a colocarme un poquito más Y dale tiempo Que tú, que yo Un poquito más Un poquito más de rubor Un poquito más de rubor A mí me gusta mucho el iluminador Voy a colocarme este case Me ha gustado mucho Voy a colocarme un poquito en mis mejillas Para iluminar como un poquito A mí me gusta iluminarme Iluminarme mucho el rostro Porque no sé por qué me gusta Pero me gusta verme muy iluminada Loca A mí me gusta esta paleta Que es la de Huda Beauty Y voy a hacerme los ojitos Para verme mejor Y voy a agarrar este color Que es uno barroncito Y voy a colocármelo Sobre la cuenca de los ojos Ahora voy a agarrar este tono Y me lo voy a colocar Por la parte externa del ojo Para darme más profundidad A los ojitos Y voy a difuminar Voy a terminarme los ojos Y voy a colocarme esta pestaña Y me gusta mucho porque es dramático Y voy a sacarlo de la cajita Para poder colocarme los ojos Voy a utilizar la pinza Para poder medir las pestañas Estas son mis pestañas favoritas Y voy a colocármelo con la pega Voy a colocarme un poquito de rímel Estoy utilizando este que es de VH Cosmetics Y voy a ponerme un poquito Un poquito en las pestañas Baby tú Me voy a colocar un poquito En las pestañas de abajito también Quiero decirte que me gusta mucho este rímel Y luego voy a colocarme Un poquito de brillo en los labios Y quiero colocarme Un poquito de brillito en los labios Y este es de Wonder 2 Me lo voy a colocar Un poquitico baby Un poquito de brillito en los labios Un poquito Chicos creo que este fue el peor reto Que pude haber hecho Como pudieron ver No sabía que cantar No sabía que decir Ni siquiera sé Si voy a subir este video Pero me imagino que si lo están viendo Es porque si lo terminé subiendo Yo espero de todos modos Que lo hayan disfrutado Que les haya gustado este video Aunque No pude cantar mucho Pero ahora si voy a pasar A mandarle saluditos A todas esas personas Que me mandaron Una captura de pantalla A mi Instagram Así que saluditos para Y bueno chicos Ahí están los saluditos Les mando un beso gigante Así que si les gustó este videito Y quieren ver más retos No olviden regalarme Esos deditos arriba Suscribirse al canal Si no lo han hecho Prender la campanita Para que tú seas el primero En ver mis videos Seguirme a mí En mis redes sociales Para mantenerme en contacto Y nos vemos en el próximo video Chao